Usen las reservas de armas y coloquen sus Claymore si les quedan. Posiciones defensivas. Un cuarto de misión acabado. Siga así. Ya queda poco. Quedan cinco. Quedan cuatro. Quedan tres. Dos más. Uno más. Un UAV cargado de misiles se dirige a su posición. Misil AGM en línea. Buen tiro. Aparecen al menos tres bajas. Ha avanzado un cuarto. Siga así. Lleva la mitad. Misil AGM en línea. Cinco más. Ha caído. Cuatro más. Tres más. Quedan dos. Misil AGM en línea. Queda uno. AGM desactivados. Misil AGM en línea. Está progresando. Un cuarto completado. Relleno. Ya casi está. Misil AGM en línea. En línea. Buen tiro. Buen tiro. Aparecen al menos tres bajas. Dos más. Uno más. Misil AGM en línea. AGM desactivados. Misil AGM en línea. Ha avanzado un cuarto. Siga así. Varias bajas confirmadas. Muy bien. Ya queda poco. Quedan cinco. Misil AGM en línea. Misil AGM en línea. Quedan cuatro. Queda uno. Han caído. Misil AGM en línea. Un cuarto de misión acabado. Siga así. En la diana. Un camión menos. Ya casi está. Misil AGM en línea. Quedan tres. Cinco más caídos. Buen tiro. Sí, señor. Quedan dos. Uno más. Un nuevo récord personal. Sí, señor. Sí, señor. Gracias por ver el video.